Hemos recorrido toda la provincia, hemos hecho 7 encuentros que nosotros llamamos encuentros regionales, presentando las líneas de política educativa para este año, pero además para la gestión, así que hemos trabajado con coordinadores, coordinadoras, directores, directoras, equipos técnicos, equipos de acompañamiento de toda la provincia, bueno, justamente presentando cuáles son los desafíos que tenemos por delante en materia educativa. ¿Y cuáles son los desafíos? Muchísimos, estuviste acá, vi que hay una agenda amplia, hay desafíos con el nivel inicial, con la universalización de la sala de 3 años, este año estamos con el 100% de cobertura en toda la provincia, desafíos en la mejora de los aprendizajes en los niños de primaria, ahí tenemos un gran desafío, hoy presentamos algunos de los datos que tenemos de los monitoreos que venimos realizando en la provincia, también lo que estamos haciendo en secundaria, el fortalecimiento de la escuela secundaria, que esto es un proceso que viene, pero digo, bueno, hoy tenemos 2.000 estudiantes más en toda la provincia en el nivel secundario, pero por supuesto que sabemos que hay que fortalecer la formación de estos estudiantes que tienen que estar en la escuela, los desafíos en la formación docente inicial, los desafíos en las escuelas técnicas, con la formación profesional, con la formación docente continua, es decir, hay una agenda muy amplia que decimos, hay proyección a 4 años, pero hay cosas que sabemos, que tenemos que profundizar y con mucha claridad en este 2024. Hay una cuestión que daba, por decir, a través de unos cuadros que mostraba que tenían que ver con alumnos de tercer año, alumnos de secundario también, datos del 22, donde un porcentaje importante tiene un nivel de comprensión bajo, o también el entendimiento de lo que es matemático, o tanto en lengua, y lo cual sin dudas también preocupa esto, porque lo hemos escuchado también de docentes, que hay chicos que no comprenden los textos. Sí, sí, a ver, yo mostré los datos, que son los datos que manejan las escuelas, por suerte, cuando nosotros hablamos por debajo del básico, estamos hablando en un 5%, que por eso conté cuál fue la política educativa aplicada para mejorar ese 5% en un contexto que estamos hablando de 7.000 estudiantes. Entonces, de 7.000 estudiantes de un ciclo básico, bueno, hablamos de un 5% por debajo del básico, que ya lo mejoramos y que dije, mi compromiso es venir el año que viene, seguir trabajando sobre esto y seguir trabajando con cada institución educativa. Por eso estoy contando cómo algunas de las acciones que llevamos adelante, tanto en lengua como en matemática, tuvieron unos resultados favorables que tenemos que profundizarlos. Hay cosas que hay que mejorar y por eso también hablé del control de gestión. El control de gestión justamente sirve para evaluar al propio Ministerio con las políticas que aplica y también a las instituciones educativas. Bien, había una cuestión importante y creo que hay un caso testigo que ha ocurrido esta semana en General Pico que tiene que ver con la cuestión social y usted hablaba de la empatía, de la comprensión hacia el otro y realmente no ocurrió con el caso de la niña de General Pico cuya mamá no había podido comprar los útiles para los 4, solamente para 2 y la niña, como quien dice, tomó de una librería o robó útiles escolares. ¿Qué va a pasar cuando esta niña llegue a la escuela? Porque aquí tendrá que tener la empatía de los compañeritos, la empatía de los adultos, de los papás y la empatía de los docentes también, ante un error que pudo haber ocurrido a cualquier niño. No voy a hablar de la situación porque no hablo de menores porque no corresponde. Pero hay un contexto social que seguramente... Hay un contexto social y eso se mediatizó y esa situación está atendida y tiene que ser muy cuidada por la escuela, por todos nosotros, y llegar a esa familia como hemos llegado ya, porque también en esta presentación que hice conté cómo estábamos llegando con indumentaria, con útiles escolares. Se cambió la modalidad. Se cambió la modalidad con una información más objetiva. Entonces, bueno, estamos llegando a esta familia que se hace mención y a otras familias. Y esto hay que cuidarlo mucho porque la escuela es el lugar para todos, para que todos estén bien, para que tengan todas las condiciones para garantizar el derecho a la educación. Así que digo, el contexto es complejo. Yo creo que la empatía, el compromiso, la humildad es del Ministerio de Educación, es de la sociedad toda también. Porque digo, en estos casos, cuando toda la sociedad, no digo toda la sociedad, un sector o juzga, la verdad digo, seamos empáticos, seamos comprometidos, nosotros somos los primeros en que tenemos que llevar estas acciones adelante, que tenemos que estar presentes. Y hoy lo que estamos haciendo es, y mostrando cómo hay un Estado presente y cómo está cerca de quien hoy más lo necesita. Y que sabemos que esto va en aumento, lamentablemente. La otra cuestión, finalmente, que tiene que ver con el ciclo medio. ¿Cómo terminan los chicos en el secundario, o sea, sea para la universidad, que sabemos que a veces han tenido problemas aquellos que le han rendido algún examen de ingreso, y por otro lado aquellos que no han podido estudiar para la demanda del mundo laboral? Bueno, a ver, yo dije algo muy claro. Nosotros tenemos más estudiantes en la escuela secundaria. La escuela secundaria obligatoria es muy nueva, es muy reciente. Llevamos 14 años de obligatoriedad contra más de 100 de la escuela primaria de obligatoriedad. Hoy tenemos más estudiantes. Por supuesto que tenemos que aún mejorar aún más la calidad de sus aprendizajes, que sean aprendizajes significativos, y que ahí hay un gran desafío. Por eso estamos proponiendo articular aún más con el mundo del trabajo. Y también conté hoy. Son desafíos que están planteados a largo plazo, pero con acciones diarias. Articulación con la universidad, fortalecimiento, un trabajo en conjunto con los profesores que están en los ciclos orientados de las escuelas secundarias y con los profesores que están en las carreras, en el primer año de la universidad, en el primer año de los institutos de formación docente. Digo, el trabajo en educación no se acaba nunca. Nosotros somos conscientes, y lo dije acá también públicamente, que hay que seguir fortaleciendo la enseñanza y la mejora de los aprendizajes en la escuela secundaria pampeana. Que estamos en cualquier operativo de evaluación, sí superamos la medida nacional, pero eso no conforma. Sabemos que falta. Claro, porque ya la medida por sí es baja. Sí, pero la medida nacional, pero nosotros siempre estamos bien... Pero no importa eso, porque no voy a hablar de ranking, porque no es una cosa que queremos hacer, ni siquiera con los resultados en los monitoreos de aprendizaje entre escuela y escuela. Cada escuela lo sabe, cada escuela trabaja hacia adentro, y nosotros tenemos una responsabilidad política de generar las mejores condiciones y mayores articulaciones para fortalecer los saberes de los chicos.